Luna Gardenia de Plata Ves hoy orando mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada Luna de Xerajú Luna de Xerajú Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regada con llanto de mi corazón Luna de Xerajú Que supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de Xerajú Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por una morena Que me abandonó Luna de Xerajú Luna de Xerajú Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó